Buenas a todos, ¿qué tal estáis? Soy Sergio y aquí estamos en Dark Souls 3. Vamos a echar otra rondita de duelos, a ver qué tal se nos da. No he subido nivel, creo que sigo en el mismo nivel, 125. Tendría que subir un pelín más el vigor, porque noto que me quedo un poco corto de estamina. De hecho, antes ya va el anillo este... Yo creo que me lo voy a poner, que me aumenta también la estamina, bueno, me lo aumenta todo la vida, la estamina y no sé qué más. Y la carga máxima, me lo voy a poner. Porque me había puesto el de quitar estamina cuando golpeas con el escudo, pero es que realmente en este Dark Souls el escudo se usa muy poco, por lo menos en PvP. Bueno, y en PvP también se usa muy poco. Se usa para hacer parry y poco más, no lo usa mucho la gente para bloquear daño. Entonces voy a ponerme este que me da sobre todo más estamina, a ver si me renta más. Y a ver el resultado que me da. Tendría que haber tomado un Ascua. Este lleva lanza, y la lanza que me jode bastante. ¿Veis el rango que tiene? Vale, bien, le hemos enganchado bien. Uy, casi se lo come. Hostia, este... Este tiene fat roll, eh. Rueda muy lento. Va a intentar otra de Aramelee. Otra de Aramelee siempre voy a ganar yo. Pego más rápido que él, le desequilibrio. Uf, le desequilibrio. Le desequilibro. Y no tiene chance. Vale. Vale. Estaba diciendo... Me tendría que haber tomado el Ascua. Pero creo que él... Mira. De puta madre. Creo que si pones tu marca y no tienes Ascua, y el que te invoca tiene Ascua, te la ponen sola. Creo. No lo sé. Porque ahora el tío que me ha invocado no tenía el Ascua vuestra. No estaba brillando así en rojo como yo. Vale. 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 No puedes ir conmigo a este tío. O sea... Habéis visto cuando ha rodado... Que ha hecho el Fat Roll este. Mira si me quito el anillo de Hubble. Hostia, ¿no? Pues sin anillo de Hubble no puede ser. ¿Veis arriba la esquina superior derecha? Que pone cantidad cargada 68,8%? Pues juraría que yo... O sea, sin el anillo de Hubble... Me pasaba bastante. No sé qué cojones he cambiado ahora que no me paso. Yo que sé cuál... ¿Qué anillo ponerme ahora? Me pondré el de los caballeros otra vez. Ah, mira, ¿veis? Con este anillo hago Fall Roll ya. Cagón, super muertos. Bueno, voy a ponerme... El de Morne. Que potencia los milagros. ¿No tan bien? ¿También? Joder. Es que no sé cuál ponerme de resistencias. Hombre, sí. La gente suele llevar fuego. Fuego o electricidad. ¿Voy a ponerme el de fuego? Vale, con este bien. Hay mucho piromántico. Que se encanta el arma a fuego. Luego también hay gente que se le encanta... A electricidad. Y no sé qué pasa. Me están invocando ahora, ¿verdad? O ha fallado. Me han intentado invocar antes. Ha fallado. Mira ahora. No me jodas que ha fallado este también, tío. ¿Qué coño pasa? No sale en gris. O sea que me están invocando todavía. Pero no, cuando tarda tanto es que... ¿Veis? Se ha agotado el tiempo. Pues nada, voy a seguir poniendo marca. Y si veo que esto se repite mucho, cortaré. Cortaré hasta que me invoquen bien de una vez. De hecho, ¿veis? Me sale en gris la saponita. No me deja ponerla. Invocación cancelada, va. Lo he dicho, voy a ponerla otra vez. Y si tarda mucho, cortaré directamente cuando me invoquen. Espero que no sea mucho. Venga, va. Venga, ahora sí que ha entrado. Vamos a ver qué nos encontramos. ¿Otro puto Fight Club, tío? Pero... Pues me tiro al pit. Macho, yo paso a esperar. El que quiera luchar que se tire. Mira, este lleva electricidad, ¿ves? Esta espada me ha dado mucho por culo, ¿eh? En otras ocasiones. La que lleva él, digo. Ole. ¡Vaya follada! ¿Bajáis alguno? Venga, tú. Esa hacha da mucho miedo. Es muy lenta, pero pega unas hostias. Venga, vamos, vamos, vamos. Bien, 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 bien. Se la comía perfecto. Venga, ya hemos dos seguidos. Siguiente. Saludamos, hay que ser educado. Además es una dama. Que nos abrirá el orto seguramente, pero... Hay que ser educado. Hostia, le están pegando. ¿Veis? El espíritu este ha intentado matar al dueño del mundo. Gilipollas. Y se han multado todos contra él. Bueno, vamos a seguir. Uy, perra. Ay, tío. Siempre me quedo con el filo. No me he comido de milagro. No me he comido de milagro. Venga, joder. Tres seguidos. Vámonos, chavales. Y ahora me he echa porque, bueno... Estoy en el pacto de los apiladores. Y la condición de victoria de este pacto cuando te invocan es o matar al dueño del mundo que te ha invocado o matar a tres espectros. En este caso he matado a tres. Y nada, pues he ganado. O sea, ha cumplido el objetivo. Hostia, pero ha estado muy bien, eh. De hecho, creo que si fuese... Bueno, de hecho no. Seguro. Si soy un espíritu... En lugar de un espíritu morado del pacto de... De los apiladores. Soy un espectro rojo normal. Creo que no me echa. O sea, del pacto de Rosaria. ¿Del pacto de Rosaria? Sí, el de Rosaria. Si es el pacto de Rosaria o sin pacto y dejas la... La saponita roja, creo que no te echa. Nunca. Por número de espectros matados. Lo que pasa que... En esta vuelta no quiero ser del pacto de Rosaria porque te jode una quest... Una de las quests de NPCs que no hice en la primera vuelta y quiero hacerla. Y como hacerlo sin pacto, pues no te da ningún ítem. Bueno, prefiero hacerme primero... O sea, sacarme de los 30 ítems del pacto de los apiladores y luego ya... Ya veré lo que hago. Mundo de Queen, vámonos. Vale, nos está esperando. Saludamos. Uy, lleva otra lanza. Hombre. Al otro que llevaba lanza nos le hemos follado pero porque era... Iba súper cargado de equipo y era muy lento. Pero este... Lo vamos a pasar mal. Me saca mucho rango el cabrón. A este, por ejemplo, no lo puedo pillar con la... Con el ataque fuerte. No tengo stamina. Uf, menos mal que no he atacado ahí, eh. Me habría pillado. ¿Ha sacado la Dark Sword? No sé qué hace, tío. Con la Dark Sword me lo follo. Qué gilipollas, tío. O sea, con la lanza me estaba zoneando súper bien Apenas podía acercarme Ha sacado la espadita esa, la espada oscura Que en PvP, bueno La usa todo el mundo Porque un gilipollas dijo en un foro que estaba overpowered Y todo el mundo lo sigue como gilipollas Pero no sé, o sea, la habéis visto Las dos veces que le he metido muchísimo daño Ha sido cuando ha sacado la espada Y el tío se ha empeñado Allá él Que llevamos cinco victorias seguidas Si, ¿no? El primero, los tres del Club de la lucha y este Joder No está nada mal Le tengo miedo Justo a esa lanza Porque es que antes de empezar a grabar los vídeos Estos que estoy grabando de duelos No hice mucho PvP Pero sí hice algo en este mismo sitio, ¿no? Y la gente que más me costaba Fueron los que llevaban la lanza esa Por eso tengo como una especie de trauma De las folladas que me pegaban Pero no sé, aquí de momento Dos que me han salido Dos que los he matado Esperemos que siga así ¿Dónde está? Ah, me ha estado tumbado ahí Ese que estoy oído mío también es este ¿Veis? A dormir La gente, tío, se empeña No sé Cuando te dan una hostia Y te desequilibran Tienes que salir O sea, tienes que salir fuera Como sea Fuera del rango del tío No te puedes quedar ahí Si te quedas ahí Estás muerto Porque el otro tiene la ventaja O sea, cuando tú inicias Tu ataque Al estar atontado Lo vas a iniciar siempre más tarde Que tu rival Que te ha atontado Entonces Nunca le vas a dar Te va a atontar otra vez Hasta que te mate Como ha pasado ahora Venga, estamos invictos También es verdad Que a esta hora O son las Las diez y media de la noche Suele haber mucha más gente Y por consecuencia Por estadística Pues suele haber también Bastantes más Nogatillos Que el otro vídeo Lo grabé por la tarde Que bueno, también hay gente Pero no tanta ¿Y qué, mate? Esos nombres me encantan ¿Dónde está? Ahí es, vale Uno con dos espaditas Vamos al lío Mierda, me he quedado encerrado No me he dado cuenta Bueno, me ha castigado mucho ¿Y qué, mate? Te la has comido, eh, cabrón Facilito, facilito Joder No me lo creo Que son siete victorias ya seguidas Joder Va a resultar que soy bueno y todo Lo que no entiendo Lo que ha hecho ese tío Ha empezado con dos espadas Creo que no ha llegado a hacer ningún ataque Y ha cambiado a espada y a escudo No sé No sé qué Qué estrategias lleva la gente Yo voy siempre con mi arma Con el espadón Y no tengo otras Hay gente que te saca Lanza Te saca espada Te saca estoque Dependiendo de la situación Deben llevar la hostia de vigor Porque, bueno El vigor es lo que te determina El peso máximo que puedes llevar Sin hacer el fat roll este O sea, la croqueta Que le llamo yo El rodar lento No sé yo si vale la pena Sacrificar armadura Porque claro Si tienen que llevar tres armas O dos Tienen que sacrificar La armadura más pesada Ergo más protección Que pierden Pero bueno Hay a ellos Voy a irme hacia aquí A ver si me invaden Que a estas horas Tiene que ser esto Un hervidero de invasiones De hecho Si se pone Si veis que se pone Gris la saponita Es que me invaden Ah no, mira Me han invocado ahora Vale Rapist of souls Violador de almas Creo que es Joder Otra puta lanza Ah, creo que quiero hacer un pit Porque he invocado a otro Si, veis Bueno, por lo menos Lo tenemos que esperar Joder Dos lanzas, tío ¿En serio? Esa es la de Orkstein Si no la he visto mal Mierda Me quiere spamear Los ataques ligeros Bueno, facilito Me jode porque Las lanzas me zonean muy bien Y me cuesta bastante Jugar alrededor de ellas Ah, ya se ha cumplido Joder Claro, es que Os he dicho antes Cuando te invocan Del pacto de los apiladores El objetivo de victoria Es matar a tres espectros Pero me sale O sea, antes me salía Tres espectros Porque era el número De espectros que había invocados O que estaban en invocación Siempre te pone el objetivo En función del número De espectros que había invocados Ahora como solo había uno Pues lo he matado Y nada, he ganado Pero bueno Otra victoria más, tío No me lo creo, eh Que son ocho ya O nueve Ocho, creo que son ocho O siete, no sé Luego lo veréis en el contador Como me hice con el anterior Lo que pasa que El vídeo anterior Se me hizo un Pelín más No más largo De lo que quisiera Pero sí que El hijoputa Que me invadió Del pacto de Aldrich El piromántico ese Que me hizo correr Para arriba Para abajo Que lo siguiese Para que saliese Más espectros Y tal Sí que me hizo perder Bastante tiempo Entonces ahí Hay unos minutos muertos Que Que tampoco cuentan mucho Aquí parece Que está siendo Más amena la cosa No saludas Ni nada ¿Tú? ¿O qué? ¿Vienes a saco? ¡Hijo puta! ¡Qué poca educación! ¿Qué? ¿Qué quieres? Ah, es que no Se ha venido Ha venido A saca por mí Digo ¿Este me viene A pegar ya Directamente ¿O qué? Ah, pero curate ¿O qué? ¿No te quieres curar? Bueno Tú verás Si quieres empezar Sin vida No sé No sé Qué está haciendo Pues yo le voy a pegar No le voy a pegar Aquí Todo el rato No me voy a pegar A la tu casa Es que no sé El tío El tío Debe ser tonto O sea Me viene Le doy una hostia Se para Me saluda Y digo Bueno Reiniciamos Te curas Y empezamos el duelo Pero no No ha querido tomarse poción Pues allá Otra victoria Más Creo que nunca había tenido Una racha tan Tanto Echa de victoria ¿Cuántos objetos Tengo ya Del pacto? 14 Creo que es 30 Al máximo Del pacto Tampoco me dan Nada que me interese Pero mira Por Creo No me acuerdo Lo que era Creo que era una katana Y una piromancia Hombre Para el logro De tener todas las piromancias Pues me sirve Me gustaría sacarme Todos los logros De este Del Dark Souls 1 Me saqué todos los logros En Xbox Luego ya en PC No lo repetí Porque no tenía ganas Simplemente me pasé El juego un par de veces Y ya está El Dark Souls 2 Tampoco los saqué Porque la verdad El juego base Me gustó poco Me aburrió bastante Los DLCs estaban muy bien Pero el juego base Se me hizo bastante coñazo Y este del 3 Me ha gustado muchísimo Pero mucho 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 Igual que el 1 Y sí que Sí que intentaré Sacarle todos los logros Que tampoco es muy difícil Básicamente Es Los que consumen más tiempo Es el de Conseguir todos los hechizos Todas las piromancias Todos los milagros Y demás Porque bueno Requieren subir pactos Y toda la movida Han empezado el El club de la lucha El anfitrión Si Palma Nos echa Así que esperamos Que gane El Lleva un stock El cabrón Pues nada Se jodió Anda Mira Me han dado Ítem También Bueno Había duelo Pero por lo menos No nos hemos ido De vacío Esto seguramente Habrá empezado A invocar Espectros El El host El dueño del mundo Y el primer espectro Pues la empezó a atacar Por eso estarían luchando Supongo Porque si te pones A luchar No invocas A otro Para perder el tiempo Bueno Esto No lo voy a contar Como victoria Obviamente Aunque nos haya dado Ítem Vamos a irnos Para allá Me han invadido ¿Veis que está la saponita gris? Voy a retirar Antes de que De que me invada Más de uno Si no me han invadido Es que había un error De conexión o algo Porque tengo la marca puesta ¿Veis? Me han invadido A ver por dónde viene Mira por ahí viene Vale Vamos por abajo Me pongo el frasco Porque nunca se sabe Con esto es el pacto Ojo puta Buf Hay algo de lag Por lo menos en este combate Uy a ver si hay lag Bueno Aunque con lag He ganado No sé si él Me veía con lag También Pero bueno Teníamos los dos Si habéis visto Había retardo Un poquito Los golpes ¿No me deja poner la saponita? Ahora Con las almas que tengo Podría ir y subir un nivel Pero bueno Me espero acabar esta sesión de duelos A ver si la acabo invicto Hostia Como la acabe invicto Va a ser la puta hostia Ya os lo digo Vale Vale Nos invocan Prefiero que me invoquen Que que me invadan Porque por lo menos El que te invoca Va a lo que va El que te invade Es lo que he dicho antes Te puede empezar a Hacer el gilipollas Volviendo al patio Y todo eso Una armadura de Ornstein Te lleva la espada Esa de hierro La que te dan al principio Puede ser Creo que si Escudo de Havel Armadura de Ornstein Hostia pues pega La puta espada No le pego yo más Pero para ser una espada Y una mano Pega bastante GG Otro más Joder 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 Vaya nochecita No quiero O sea En el primer vídeo Ya me pasó Y tuve que cortar el vídeo Por temas de espera Que se hacía largo Y tal No quiero cortar el vídeo Para que veáis Que es de seguido O sea No es que esté poniendo solo Las que estoy ganando Llevo 10 ya Creo que llevo ya 10 10 o 11 Seguidas ganadas Ya os digo Estoy en Soul Level 125 No sé dónde está La gente Pro 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 Si están Un poquito más Subidos Hombre En teoría Creo que Que te pueden invocar Hasta 10 niveles Por encima Y por debajo Creo No sé si es así exactamente Pero creo que está montado así Vale Vale Creo que va a ser esto Otro pit Porque he visto la señal A y que han invocado Otro espectro oscuro Si hay mucha gente Voy a intentar colarme Tío O sea Aunque me maten Me da igual que me maten Es que Ya os lo digo No quiero cortar el vídeo Y no quiero estar esperando Como gilipollas Ah mira Por suerte Somos Los segundos ¿Qué hace este? Ha intentado matar al del mundo Ahora vamos los dos contra él Por rastrero Es que Tío es tonto Esta gente que no sabe las mecánicas Venga ahora él y yo Uno contra uno Claro Así se hace Joder Esto No lo cuento como victoria Es que simplemente Cuando un tío Hostia no Joder Ah Pero me Me echa porque lo he matado Y he cumplido el objetivo De matar a uno Cuando ves que hay un tío Invocando a varios espectros O sea Quiere hacer un club de la lucha No le ataques Gilipollas Que es lo que ha hecho el otro Y normalmente Bueno cuando hay mucha gente Bueno Estábamos tres solos ¿No? Pero Cuando hay más de Cuando está el El dueño del mundo Y dos espectros más Si un Si un espectro Ataca al dueño del mundo Normalmente La ley no escrita Dice que hay que darle Paliza skin Al Al que intenta matar Al dueño Venga va Otro más va No sé si os lo he comentado Bueno esta tarde había Esta tarde y ayer Y ayer por la tarde Se puso un tío A streamear en youtube Un hacker Y se ve que Tenía una daga Hackeada Que lo que hacía Es que cuando tú Cuando el tío Le pegaba a otro jugador Se ve que le pasaba Muchísimas almas De golpe Entonces el sistema Anticheto del juego Lo detectaba Y baneaba A la víctima Porque bueno Supongo que detectará Que es imposible Recibir tantas almas En tal poco tiempo Pero manda huevos Que detecte eso Y no detecte al hacker En sí Que iba Además de eso Iba con speedhack Con invisibilidad Vamos Una cantidad de mierda Que de hecho Esa es una de las cosas De las asignaturas pendientes Que tiene From Software El tema de los Antichetos y tal Primero que funciona mal Porque el tío ese Lleva un par de días Streameando Hackeando Y sigue online Y segundo Que banea Muchísima gente inocente Que eso es lo peor Bueno cuando te banean Para que no lo sepa Cuando te banean El Dark Souls Vale otro pit Cuando te banean El Dark Souls Te quitan las funcionalidades Online No es que no puedas jugar Pero o sea Puedes seguir jugando Pero no puedes Ni invocar a la gente Ni Ni que te invoquen a ti Bueno a ver si van rapidito Que no quiero cortar esta racha De hecho no la voy a cortar Tío o sea Dura lo que dure Somos los siguientes Si no se alarga mucho el combate Que espero que no Vale Empieza rápido Eso mola ¿Le ha dado? No no le ha dado Ahora si Hostia El puto pavo del estoque No veas Nos toca Este tío da mucho miedo Al otro lo ha roto En dos Vamos a ver Que tal nos sale Mal Me tendría que ahorrar El segundo espadazo Pero bueno ¿Qué rango tiene eso tío? Si es una espada corta Tiene más rango que yo No tengo esta mina Tengo esta mina Joputa Me va a cortar la racha Como ha esperado el cabrón A que no tuviese estamina Toma cabrón Que bien te he pillado Vámonos Ha sido muy bueno Ese combate Por las dos partes Creo que todavía no me ha hecho Ningún parry Venga Siguiente Si matamos a este Hacemos otro hat trick Ué Coño Que susto Castiga bien este cabrón Joder perra Bien 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 Vamos Vamos Chavales Jajaja Hemos ganado Hemos ganado Dos clubs de la lucha Bueno Más todos los otros combates Seguidos Esto está siendo Putamente épico O sea no me lo creo ni yo Hostias Esto que bueno Es que A ver Igual podéis pensar Que Que tengo Muchísima práctica En duelos Pero os juro que no De hecho La build que llevo O sea Si voy a espadón A dos manos Y a fe Es simplemente Porque nosotros Dark Souls Solía ir bastante Con builds De destreza y magia En las que combinaba La katana Con el encantamiento Mágico del arma Y básicamente Para PVE O sea PVP Hacía cuando me invadía Ni poco más Duelos así No hacía nunca Y me apetecía cambiar Un poquito en este juego Y digo bueno Como iba siempre con katanas Y magia Pues voy a ir a A mandobles Y a fe Pero ya os digo Pensando simplemente En En estética En forma de jugar En PVE Y tal No pensando en duelos Mira parece que va bien En PVP también Y Y a ver cuánto duro la racha Otro pit Nos toca a nosotros Si no hay nadie más Coño Que me nace en el culo Venga otra lanza Desafío fuerte Si lo hubiese intentado atacar ahí Me habría dado el Lo he hecho bien Lo he hecho bien Esto no debería hacerlo Porque él tiene más rango que yo Siempre Bien 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 Buen tradeo Le pillan bragas Venga siguiente ¿Nadie? Vale Este Ay mierda Hijo puta No se ha comido el El golpe de milagro Buah La espada de farron La odio La odio ¿Veis? Bah Hijo puta Oh que mal tío Que mal Que mal Que mal Bah Bueno Primera derrota Me ha leído muy bien El tío Los movimientos Y he sacado el arma Counter perfecta La he hecho muy muy bien Eso es lo que me falta a mí Yo no sé jugar O sea Me llevo varias armas Llevo una sola arma Y lo que me salga Me sale No llevo un arma Para hacer counter Otra arma Ni nada Bueno Os he encontrado la racha No podía durar siempre El espadón de farron Bueno Tiene El ataque normal Hace una especie de ruleta Ahí en el suelo Entonces Si ruedas hacia él Bueno Él tenía la ventaja también De que me ha visto Me ha visto el combate Y salía como me movía Y lo que hacía Entonces lo que hacía la espada Es Hace una ruleta Y si te lanzas hacia él Pues te da siempre Pero siempre No porque Traspase La vulnerabilidad De la De la goltereta Sino porque La inmunidad Es Es medio segundo Entonces Su Su ruleta De la espada Dura más de medio segundo Y te da Por eso Porque se te pasa La inmunidad Antes de que se acabe Su Golpe Vale Este creo que no es Pit que es un tío solo Tío Tío Casi me apuñala Ahí está Me está funcionando muy bien La carga esta en estos combates En el vídeo anterior no me había salido muy bien Solo me salió bien un par de veces Pero en esta está cundiendo y mucho Venga, otro más que no pare No sé cuánto tiempo llevaré O sea Pararé cuando me ganse Pero normalmente Si me suelo ganse a la hora o así Un poco menos Como el vídeo anterior más o menos Lo veréis vosotros la duración del vídeo antes de verlo Pero yo que no lo veo Que no sé la duración que va a tener Pues eso será Imagino que será menos de una hora Más que nada Porque se nota también Cuando estás Mucho rato concentrado Te cansa más Que si estuvieses jugando así En plan relax ¿Quieres hacer un pit? Vale Pues Ah no Me han invadido Coño Joder Como estoy hablando no me entero Vale, vale Me han invadido Digo coño Que hace aquí un espectro así Ahora le he pillado bien con la carga Con la puntita como Torbe Vámonos Que por cierto Ahora Torbe está en la cárcel No sé si lo han soltado al final Al final es Es seria la cosa Pero creo que sí Que la había metido en el trullo Voy a irme para el patio O no Mejor no me voy Los espíritus rojos No son del pacto de Aldrich Los espíritus rojos Son los que han usado un orde Los que usan esta mierda Que se Bueno Sirve para invadir otros mundos Lo que pasa es que yo no la uso mucho Porque normalmente Cuando invades a alguien Está con otros dos espectros O otro espectro Y es una mierda Siempre estás en inferioridad numérica Aunque si te paras a pensar Es justo Porque tú al otro tío Lo pillas No está preparado Lo invades porque te da la gana No es que el otro Este esperando que lo invada Entonces eso También es injusto Desde el punto de vista Del tío que recibe la invasión Aunque de todas formas Creo que Que es demasiado El castigo Para el invasor Porque hay un par de pactos Que invocan también A defensores Que ayudan al tío Que han invadido Creo que el matchmaking Da prioridad A que invadas a mundos Con más de un Con más de un enemigo Así que no es muy justo Tampoco Vale, ahí está el compañero Mago Poca gracia me hacen Ey, no me jodas Tío, te he dado Ahí le he dado Con la puntita Me lleva poca vida El tío No me parecen muy viables Las builds así Con poca vida Para PvP No sé, dos hostias Se ha tomado Un flasco de maná Eso se lo vamos a permitir Al tío Porque si no Tira cuatro magias Y está sin maná Ya Está muy lejos Demasiado Uf Ay, no me jodas Te he dado Tío Venga Se está librando por los pelos No, no, no Uf Ah, bueno Pensaba que quitaba más eso Es que el penúltimo boss Hace un ataque parecido Y te quitaba casi toda la vida ¿Sabes? Y digo Hostia, como esto pide igual Joder Me va a ganar, tío Como me gane Bueno, como me gane Bien por él Que coño No, 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 no Uf ¿Vas a spamear eso? ¿O qué cabrón? No 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 Podría haber matado, tío Muere Empate Ja, ja, ja Qué guapo, tío Hostia Lo ha hecho muy bien, eh En la última fase del combate Lo ha hecho él Muy, muy bien También he tenido la oportunidad Y cuando me he atacado Con el Con el arma de magia Le podría haber matado Lo que pasa es que no esperaba que lo hiciese Y me he retirado en lugar de De rodar para adelante Pero bueno, bueno Ha estado muy guapo, eh He dicho antes No me parecen muy viables Las builds de magos Para PvP Pero si habéis visto El primer vídeo que subí Así comentando duelos y tal La follada que me pegó A aquel hijo de puta Que me venía saltando así No fue ni medio normal, eh Pero bueno Eso fue más troleada Que Que otra cosa Y este ahora La verdad Me ha gustado muchísimo Este combate Pues algo diferente A la mayoría Lo que no me he fijado ¿Me han dado el ítem? Creo que no, ¿no? No me he fijado Esto no sé En el contador Creo que simplemente No contaré nada Y ya está Porque empates Tampoco creo que haya muchos Como para poner un contador Solo para empates De hecho es bastante raro ¿Qué hace pase Mocar a otro? Vienes Vale, vienes Oye ¿Cómo han podido esquivar eso, tío? Una me la haces Dos ya, ¿no? Venga ¡Vamos! ¡Vamos! Me lo estoy pasando De puta madre, eh Como me salga Hostia, como me salga El cheto ahora En el vídeo Bueno, no pasaría nada Porque tengo un Antes de empezar a jugar Siempre hago un backup De De mi partida guardada Por si me la marca El cheto Como Como corrompida O algo Tener un repuesto Pues me jodería Por Yo que sé Porque nunca es Es de buen agrado Que un hijo de puta Se ponga a joder A la gente Que está pasándoselo bien ¿No? Vale, vamos a echar Tres o cuatro combates más Creo yo Depende Si son muy largos Si son breves Hombre, va bastante rápido Igual Hacemos unos cuantos más Un pit Vale Pero no tenemos que esperar ¿No? Vale De puta madre Hostia Vamos a luchar Contra Solaire Dos Solaire Que bueno Tío Eh, hijos de puta No, así no Así no mola Desgraciados Que trolasos Bueno, me van a matar Esto obviamente No lo cuento Como derrota Tampoco Encima se toman flasco O sea ¿Se puede ser más lamer? Ay, no le he dado de milagro Tío Te jodiste Perra Venga Uno me llevo por Eso sí que lo cuento Como victoria Debería contarlo Como victoria doble Tú y yo Bitch Ah, te voy a tener un frasquito Estos serían dos colegas Que estarían ahí Haciendo la coña De los dos Solaire Mal, mal Uy, casi me apuñala Tío Uy Enterita Te la has comido Cabrón Como lleve las 15 potis Madre mía Va a invocar a otro El cabrón Qué cobarde Tío Qué puta rata Uy Cómo le he podido dar Tío Es que lo que quiere el tío Es invocar a otros Por eso se pone ahí ¿Ves? Ahí está invocando ahora Pues sabes que te digo Que como se ponga tonto Me piro ya mi mundo Oh La puta pared Venga Dos contra uno Que me he marcado Chavales Encima dos Solaire Madre mía Tío Me están pasando Unas cosas Más Más inverosímiles En este En esta ronda Macho Madre mía Madre puto Mía Qué grande Tío Qué grande Yo cuando he entrado He bajado las escaleras Y he visto que el cabrón Venía ya A Corriendo por aquí Para meterme por detrás Digo Buah Me trolean Esto tendría que contarlo Como victoria Cuádruple Pero bueno Nada Le contaré como dos victorias Y ya está Oh Qué subidón Qué subidón Eran malillos Bueno Eran malillos Iban a saco Porque Porque eran dos Entonces No han pensado mucho Tampoco Otro pit Y nos toca ¿No? Creo que sí Vaya fail Vaya fail Se ha pegado el cabrón ¿Me está viendo otro por detrás? LOL Pero Qué cerda es la gente ¿No? ¿Y ahora por qué me pegas a mi hijo de puta? No entiendo tío O sea Invocar para Hacer dos contra uno Para hacer la gracia Más que nada Será ¿No? Porque Esto obviamente Tampoco lo cuento Como Como derrota Porque madre mía No me matéis Putos Bah Bueno Dos gilipollas más ¿Veis? Encima te vacilan O sea Creo que son Pueden ser los mismos Porque llevan la misma armadura Y los Soleir de antes También llevan la misma armadura Igual son dos amigos Que están haciendo los gilipollas Poniéndose la misma armadura Bueno A ver si hay suerte Y nos vuelve a tocar gente normal Y si no nos vamos a Al patio que nos invadan Que por lo menos Nos aseguramos que Que sea uno Recordad Mientras la saponita No se ponga gris Vale Ahí está Nos invocan Venga Gente normal Por favor Vale Bien Un tío normal Vale Hostia No tendría que haber dado eso Ese si ves Pero el otro Yo creo que estaba fuera de rango Venga Uno menos Estoy pensando Que el contador Lo que pasa Que es una putada Porque mira El video anterior No me importó Ponerle el contador ahí Porque tenía que cortar Y volver a renderizar De todas formas Pero es una putada Poner el contador Porque solo para poner el contador Tienes que volver a renderizar Todo el puto video Entonces no se si ponerle el contador Con las Con las anotaciones de youtube O algo así No se Para no tener que volver a renderizar Todo el puto video Porque ya os digo O sea No quiero cortarlo Para que veáis Que es todo de seguido Que no estoy poniendo Solo las que gano Y tal No se ya veré Seguramente la acabaré renderizando Porque Las anotaciones de youtube Mucha gente las tiene desactivadas Además son Un poco mierda también Vale Venga Gente normal Gente normal No retrasado Retrasado Malo Aunque mira Hemos ganado Hemos ganado uno de los dos Contra uno Ha sido muy épico Encima contra dos Solaires Uy fuego Veo fuego Menos mal que me he puesto El anillo del fuego Si lo llevo puesto Oh como te he enganchado Ahí Te he hecho la cinta Perfecta Para un lado Para otro Para otro Te engancho No Se ha esperado ahora No se la traga Dos veces No ya se espera Ya se la traga Hombre es listo Lo que pasa es que con el puto escudo de Hubble No le pego nada de daño Bueno le pego un poquito De electricidad Más que nada Porque el daño físico Lo mitigó al 100% Lo he hecho muy mal ahí He gastado toda la stamina Y él lo estaba esperando Cuando me he quedado sin stamina Me he atacado Voy a intentar hacer como que me voy A ver si me sigue Y cuando me intente seguir Pues le meto el espadazo No No ha funcionado Es que Pueden pasar dos cosas Que siga yo atacando O que haga lo mismo que hace él Y sea esto infinito Toma cabrón Por avaricioso Realmente Era la única forma Que tenía Él de perder Tirarse a saco Si hubiese seguido haciendo Lo que ha estado haciendo Durante todo el combate Que lo ha hecho muy bien Me habría ganado sin problema Pero ya sabéis lo que dicen La avaricia rompe el saco Otro más Otro más para la colección Venga voy a echar el último combate Ya Si porque son las once y media De la noche Y como no corté pronto Mañana se va a levantar Para currar Quien yo me sé Hagamos el último Vamos a irnos para aquí A ver si nos invaden Voy a meter hasta el fondo Que se levanten los gigantes Y todo Creo que era este El que estaba vivo Coño Si era ese Venga Último combate Vamos allá Vamos allá Una lanza lleva A ver No Es lanza o no es lanza Tyrion Lannister No Dos espadas Creo que he luchado Contra este ya Puede ser Creo que si No Que llevaba katana Y dos espadas Igual que este A esta gente Os lo digo de verdad Si creo que he luchado Contra este pago ya ¿Les funciona el parry Alguna vez? Pues es que a mi no me lo cuelan Nunca Y yo Y yo que se Cuando pego No lo tengo en cuenta Para pegar O sea que los que fallan Son ellos Haciendo la previsión Ay mierda Tiene más rango que yo Porque viene en carrera Ay Ya se lo ha prendido No 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 me lo creo Tío Que suerte Ha tenido el cabrón Me ha faltado Un tick más Para matarlo Igual estaba 10 de vida 10 de vida El tío Ah que mal Que mal Que mal Bueno La vamos a dejar aquí No siempre Puedo despedirme Ganando Ay que me fui al gigante Tú Bueno Lo que siempre os digo En los vídeos Espero os haya gustado Seguiré grabando Más rondas No se cuando Subí la primera Porque Al tiempo Que estoy grabando Esto No he subido todavía Estoy acabando de subir Los bosses No se si los subiré Cuando acabo de subir Todos los bosses O entremedio No lo se Ya veré Nada Cuando sea que lo veáis Espero que os haya gustado Y nos vemos En siguientes vídeos Chao No se si los